La temporada de incendios forestales 2021 en Costa Rica registró la menor afectación de cantidad de área afectada dentro de las áreas silvestres protegidas desde 1998, así como resultados favorables en otros terrenos de propiedad privada, patrimonio natural del estado, territorios indígenas e incidentes atendidos. Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dentro de los 10 cantones con mayor registro de hectáreas afectadas por los incendios, aparece en novena posición el Cantón de Osa con 169 hectáreas. Además, entre las áreas de conservación La Amistad Pacífico y Acosa, ubicadas en la región Brunca, sumaron un total de 356 hectáreas, lo cual representa el 1.5%. Luis Diego Román Madrid, coordinador del Programa Nacional de Manejo del Juego del SINAC-MINAE, indicó que el registro de menor afectación por incendios forestales es de suma importancia, acotando que, a pesar de las limitaciones económicas por los recortes presupuestarios, el personal de las áreas de conservación y los voluntarios realizaron su mayor esfuerzo para la atención de los incendios que se presentaron en el ámbito nacional. Con suma alegría hacemos el comunicado a la población de que la temporada 2021, por parte del SINAC fue muy positiva, se tuvo una afectación de 845 hectáreas. Es el mejor registro desde el año 98. Recordar que desde el año 98 se lleva la estadística en el país. Tuvimos un incendio bastante grande de 679 hectáreas en el Parque Guanacaste, pero si no hubiera sido por la labor de los bomberos forestales, funcionarios, voluntarios, llegadas de refuerzo, hubiera sido más el número de hectáreas. Sí hay que indicar que las lluvias atípicas del mes de abril nos ayudaron a bajar el nivel de riesgo de incendios forestales sin dejar de lado todas las acciones en los incendios forestales que atendieron nuestros bomberos forestales dentro de las áreas silvestres protegidas. Agregó que si bien esta temporada fue muy positiva, cada año el país tendrá temporadas más críticas, debido al cambio climático, el cual está modificando la estructura y condiciones de desecación de la vegetación, teniendo mayor facilidad para que puedan arder con un comportamiento extremo del juego. 100% de las causas por las cuales iniciaron los incendios forestales fueron por acción humana y muchas personas de la sociedad nos ayudaron también en temas de prevención de los incendios forestales para tener estos números tan positivos, principalmente dentro de la área protegida, que son sitios especiales para la protección y conservación de la biodiversidad del país. Román indicó que sumado a ello hay muchas áreas a nivel del país donde se tiene una gran acumulación de biomasa, por lo que en caso de un incendio las labores de extinción serán más complejas y habrá más áreas afectadas.